Ahora no No ha llovido el día de hoy Y ahora no No hace trío ni hacer calor Hace buen tiempo Gracias al sol We're looking forward to doing this Oh, we've loved CCR and John Fogarty And all that since we were a little big You know, put our thumbprint The Lonely Boy thumbprint On Creedence Clearwater Revival Those guys are some of our teachers, man So it's an honor, great honor To be doing this And we just want to pay tribute To great teachers We're honored to be a part of it It's really an honor We're happy to be here Thank you for having us here So you guys want to try one? You know what it's done to me Cause it gets you Cause it gets you now Yo quería una canción que fuera Que tuviera un groove Que pudiera adaptar un poco Al espíritu latino Quería que no hacer una canción Estrictamente de rock and roll Sino una canción en la que Pudiera incorporar fácilmente Influencias latinas Pensé que solo era un mal sueño Pero despierto estoy Dijeron no vayas tan lento El diablo anda al suelto hoy Ech orgo de borra gongla 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 You now need it to get ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!